El siguiente video fue en su mayoría escrito por Hack Pro, yo solo lo narré, así que amigo, te pido esto con mucho corazón, decide tú mismo subir videos, por favor, tienes potencial, tienes talento para escribir, solo consigue un editor sencillo, con una imagen de fondo y un loquendo y estarás bien, créeme, dedícate a hacer tus videos también, que necesito un alumno últimamente, gracias. ¿Qué hubiese pasado si Gabi era la hermana de Eren? Ya que lo pienso, tienen muchas cosas en común, hasta se dice que Gabi es la versión femenina de Eren, o sea, ¿qué hubiese pasado si Eren fuese mujer y naciese en Marley? Eso es. Bien, así que vamos a ver, bien, esta historia alterna, Carla habría tenido dos mellizos, de los cuales se llamarían Eren y Gabi, pasarían los años, conocerían a Armin, despertarían el interés de los dos niños, tiempo después conocerían y salvarían a mi casa de los secuestradores, aquí en mi casa sentiría más apego hacia Gabi que a Eren, pero igual le tendría cariño, pasaría un año, mi casa delataría a los dos críos con sus padres de que querían unirse al cuerpo de exploración, como en la historia original, Carla los regañaría y Grisha les preguntaría por qué quieren unirse al cuerpo de exploración, Eren responde que quiere conocer el exterior de los muros, mientras que Gabi responde que quiere matar a todos los titanes, Grisha les dice que cuando vuelva les mostrará el sótano, los dos se alegran, Grisha se va y pasa, lo mismo que en la historia original, el titán colosal aparece, el acorazado destruye, junto al mandíbula, ya que en esta historia, Reiner salva al Marcel de Ymir y la mata, Reiner destruye el muro amarilla, Carla de todos modos muere a manos de Diana, Eren y Gabi juran venganza en contra de los titanes, y Grisha en esta historia no se comería a Frieda, sino que la rapta, mata a los reis dejando a Rod como sobreviviente, Grisha busca a Eren y a Gabi, los lleva a un lugar alejado y los transforma en titán, Eren se come a Frieda y Gabi se come a Grisha, volviendo a sus formas humanas, Eren y Gabi junto a Mikasa y Ermin se unirían en el ejército, pasarían los 5 años y esos estarían por graduarse junto a los demás, en esta historia nuestra Ymir Krisha estaría sola, y Eren al tener la esencia de Frieda, le preguntaría a Krisha por qué está sola, y los del grupo de Krisha aceptarían con mucho gusto llevarse bien con Gabi y sus amigos, por parte de Gabi llevaría una relación con Reiner, tendría una rivalidad con Annie, a Gabi pasaría todo lo del titán corosal junto al mandíbula y en esta ocasión destruyen la muralla de Tross, Eren se sacrifica por Armin siendo devorado y Gabi sería herida por Marcel, Armin iba a ayudar a Gabi y cuando Rayo cae sobre ella, se transforma en un titán de 15 metros, con Eren pasaría lo mismo pero este se transforma en un titán de 13 metros dentro de su titán, así apareciendo el titán atacante y fundador, todos se sorprenden, no sabíamos que con la escena en que Eren y Gabi se convirtieron en titanes, Armin estaría con algunos miembros del cuerpo de su colección, entre ellos Mikasa, Krisha, Jan, Rainer, Connie, Sasha, otros miembros, varían atónitos a los dos titanes, el titán de Gabi sería idéntica al titán de Frieda pero con la diferencia de que mide 15 metros y es más musculosa, los ojos verdes en lugar de morados, en cuanto al titán de Eren imagino que sería similar de todos modos, solo que más pequeño y más delgado, los ojos de color violeta, estos empezarían a matar titanes, Mikasa estaría sorprendida ya que unos titanes estarían matando a otros titanes, en ese momento Mikasa y Krisha preguntan por Eren y Gabi, cuando Armin estaba a punto de decirles que los dos habían muerto verían a los dos titanes se estaban evaporando y estos verían que dentro de los titanes estaban Gabi y Eren desmayados, Mikasa va a socorrer a Gabi y Krisha va a socorrer a Eren, el resto de los reclutas se quedaría viendo impactados de escena, de ese momento Rainer habla con Annie, Bertolt y Marcel si tal vez Gabi o Eren deberían tener el fundador, Annie dice que si ese fuese el caso ninguno de los dos controló los titanes, por lo que en ese momento Marcel teoriza que puede que estos titanes hayan sido creados por Carl Fritz, para usarlos como señuelos y de alguna manera llegaron a Eren y Gabi, los guerreros se convencen de esa teoría, pasaría lo del historial original, la guarnición les pregunta a Eren y Gabi si son humanos o titanes, pero los dos no recordaron nada de los que pasó, les vuelven a preguntar lo mismo pero ellos inciten en que son humanos, pasaría lo mismo con Mikasa, Armin juntos a Krisha se interponen entre la guarnición y los dos hermanos disparan uno de los cañones, Gabi reacciona, crea un titán parcial para tener la bola del cañón, Pixis llega a proponer usar a Eren y Gabi para tapar el muro, Gabi se ofrece mientras que Eren transformado en titán como escolta, junto a los demás reclutas tapan el muro y al haber dos titanes no habría muchas muertes como en el historial original, aunque debemos considerar que Armin y Krisha tendrían que despertarlos, ya que al ser su segunda vez se quedarían dormidos dentro de su titán, Eren y Gabi se desmayarían, Levi y el resto del cuerpo de explosión llegarían, encerrarían a Eren y Gabi, les harían un juicio donde Levi interrumpe el discurso de Eren para golpearlo, lo que Gabi responde agresivamente diciendo que dejen paz a su hermano, tendiendo a intercedir también Mike, donde Levi gana la custodia de los dos hermanos, Hange hace experimentos con ellos, pero a Hange le daba curiosidad el titán de Eren, un misterio le rodeaba, supongo que la más necia sería Gabi, ya que Gabi es muy orgullosa y compatriota, y probablemente en muchas ocasiones se niegue a usar su poder titán rechazándolo, y solo haciendo uso en extremas situaciones, de aquí todo normal está la aparición del titán hembra, en esta ocasión Gabi no le hace caso al escuadrón Levi, se transforma y pelea contra el titán hembra, Eren notaría que Gabi empezaría a tener dificultades, es Eren así que decide transformarse, y entre los dos le dan una paliza al titán hembra, Eren llama con su grito a los titanes, Gabi y Eren no tienen otra más que escapar junto al escuadrón Levi, y los demás como en la historia original, fueron dos titanes los que pelearon contra Annie, ninguno del escuadrón Levi moriría, y Levi no se rompería la pierna, igual que en la historia original descubrían que Annie es el titán hembra, gracias a Armin y la atrapan con una trampa, bien, Eren y Gabi derrotan a Annie, ella se cristaliza, aquí el cuerpo de explosión decide que Annie será aliada, hacen un plan como en la historia original, aparecen titanes en Regaco, Gabi y Levi también deciden ir con ellos, mientras que Eren junto a los demás se dirigían al sótano, encontrando los libros de su padre, y enterándose también de que el titán que tiene Eren es el titán fundador, y el que tiene Gabi es el atacante, sobre Marley y lo que Diana que tiene un hermano, sobre la maldición de Jimear, mientras que Gabi y los demás ya estarían huyendo de los titanes de Regaco, Gabi sabía que no podía con todos los titanes, Levi acompañaría a Mike, matarían a los titanes que los perseguirían debido a que Levi y Mike no morirían, no conocerían al titán bestia en la torre de Regaco, ya que solo estaría Gabi y Levi y Mike, y el escuadrón matan a todos los titanes de la torre, no se derrumbaría la torre, llegaría el cuerpo de exploración, y Eren le cuenta a su hermana y a los presentes lo que descubrió, Reiner y Alberto y el Macera al enterarse de que Eren era el titán fundador, y al ver que se que estaba en la isla deciden revelar quienes son y se transforman, así se tendrían una pelea, Bertolt pegado a las murallas evitando club grupos de exploración con su vapor, Eren vs Marcel y Gabi vs Reiner, Bertolt con su vapor no podría ser tocado ni siquiera por Levi, mientras que Marcel con su velocidad araña a Eren, similar a una batalla entre Porco y Eren de la historia original, mientras que Gabi tiene complicaciones para vencer a Reiner, ya que tenía una rivalidad con Annie, por lo que Annie no le enseñó a Jiu-Jitsu, y conociendo a Gabi lo más seguro es que ataque a lo loco, una decepción que la persona que más admiraba termine siendo un traidor, Reiner le habría podido arrancar de su titán, y Eren en el cuerpo de exploración habría podido derivar a Marcel, por lo que con una señal Bertolt cae pudiendo sacar los Reiner y huir, ocurre como en la historia original estarían en los bosques de... El vampiro bendito es un vampiro con muchas habilidades, es la amalgama de varios monstruos, pero él no tiene dueño, él está contra el Drácula, él está con el bien, el vampiro bendito, Kids Comics, te dejo el cómic en la descripción, los árboles gigantes, llamando a los guerreros traidores, y más Gabi tenía una gran decepción de Reiner, Reiner solo con su problema de doble personalidad, el viaje para recuperar a Eren sería más largo, debido a que el titán mandíbula es más rápido, y resiste más tiempo, el cuerpo de exploración llegaría con un montón de titanes para detenerlo, con su velocidad Levi logra derivar a Porco, y Mike lo saca de su boca, saliendo Reiner en modo titán, pero Mike lo esquiva, y agarra a Gabi, y así Mikasa llega y sale a Gabi, Reiner los persigue, pero los titanes lo retienen, entonces Reiner decide lanzar a los titanes contra Eren y Gabi, hasta que aparece el titán sonriente, y Eren activa la coordenada al tocarlo, logrando huir, ya en las murallas, como no entregaron a Eren ni a Gabi, se quedan fugitivos, cuando de la nada unos mercenarios secuestran a quienes aparentemente son Eren y Krista, la razón, porque Rod se enteró de que el titán de 13 metros era Eren, a lo que lo necesitaba, intercedería en la caravana, para luego la llegada de Kenny, con su escuadrón antipersonal, y lo secuestra efectivamente, matando al escuadrón Hanji en el proceso, el resto del cuerpo de exploración sería encarcelado, siendo Erwin enviado a juicio, y Mike como su abogado, quedando a solos libres, Gabi, Mikasa, Armin, el escuadrón Levi, Hanji, Sasha y Connie, supongo que, Jan y Marco se habrían unido a la policía militar, aquí podría haber secuestrado miembros de la policía militar, para saber dónde está Eren, pero creo que este es uno de los momentos convenientemente, donde Gaby usará el titán atacante para ver el futuro, y sabrá dónde está Eren, diría dónde está, como lo sabes, Gabi diría que sólo lo sabe, no puede explicarlo, en la capilla Reis, Rod estaría tratando de conversar la historia de que se coma a Eren, pero por los sentimientos de historia hacia Eren, no podría hacerlo, Eren ha sido su apoyo durante esos años, y aunque el comérselo regresa a su hermana, entre comillas, cuando de pronto en la capilla sale, el titán atacante enfrentándose al escuadrón antipersonal, como el escuadrón antipersonal no tiene equipamiento para titanes, estaría perdido, Rod le dice a historia que se dé prisa, pero Kenny interrumpe diciéndole que los usuarios son poseídos por la voluntad de Carl Fritz, a lo que después de romper el vidrio, Rod se lanza para tomarlo, convirtiéndose en el titán mega colosal, Gabi llega para ver, cómo se está cayendo la capilla a pedazos, Eren había aceptado morir, cuando historia saca un frasco que decía endurecimiento, y hace que Eren se lo tome, así Eren salvando a todos al igual que la historia original, matan a Rod al colocarle una bomba en la boca y cortarle el cacho, historia es coronada reina, Eren e historia comienzan una relación difícil, pues al final historia perdonó a Eren el pecado de su padre, porque era su padre y no él, y llegó el momento de recuperar Shiganshina, Eren iría tapando el muro, gracias a Armin descubrirían a Reina en la muralla, Levi le corta la nuca, pero él se convierte en titán, saliendo Eren del otro lado del muro, para que Reiner no vaya por los caballos, Eren se enfrenta a Reiner, esta vez mano a mano, ya que tiene el endurecimiento, mientras eso pasa, el otro lado aparece el titán bestia, y convierte a sus esbirros en titanes, y se enfrenta al cuerpo de exploración, cuando Gaby sale de la cima del muro, camino para atacar a Seke por detrás, pero cuando llega donde Seke, Marcel que cuidaba la espalda de Seke, aparece y se enfrenta a Gaby, con lanzas relámpago derriban a Reiner, Reiner grita por lo que Seke lanza a Bertolt, Seke dejó que Gaby y Marcel se enfrenten, porque no podía enfrentarse dos problemas a la vez, al igual que en la historia original, Armin se sacrifica para vencer a Bertolt muriendo Armin, y Erwin con su plan suicida, hace que Levi y Mike venzan al titán bestia, huyendo del titán bestia en Pig, tanto Gaby como Marcel estarían igual de dañados, por lo que Seke dio la orden de huida, Gaby no pudo seguirlo, y con el titán mandíbula, Marcel habría salvado a Bertolt, y Pig habría salvado a Reiner, así aunque hubiesen tenido el suero de Kenny, no habrían podido salvar a nadie, recuperando el muro regresan, y Eren decide empezar mejor con la historia, cuando los sobrevivientes, que serían Levi, Mike, Eren, Gaby, Mikasa, Sasha, Connie y Flush, Gaby ve el futuro, regresó la armada Marleyana, detenida por Gaby y Eren, llegó la nación de Isuro a negociar, pero no llegaron a ningún acuerdo, una rebelde Marleyana ofreció hablar con los hermanos Jaeger, que en ese entonces Eren se habría casado con Historia, y habrían tenido una hija, así que Eren no aceptó, y Gaby se negaba a trabajar con Marleyanos, Gaby vio con sus poderes una horrible profecía, viendo a Eren activar el retumbar de la tierra, de tanto estar con Historia, Eren a ratos parecía no ser él, como si la personalidad de Carl Frings empezara a influir en él, asustado de eso, Gaby, tuvo la primera pelea en mucho tiempo con su hermano, donde uno de sus hermanos exigía atacar a Marley, y el otro no, mientras eso pasa, el Marley William Tibor hace un festival, trae gente de todo el mundo, y hace una coalición para atacar la isla, atacan la isla por el norte, atacando el distrito norte del Muro María, cuando se enteró de eso, Gaby y Eren van a ver, Eren e Historia estaban pasando un mal momento, pero dejaron sus conflictos a un lado, solo para activar la coordenada, y mover a los titanes colosales al norte, a por los Marley, el frío ayudó a que pudieran combatirlos, pero fueron demasiados y acabaron con los Marley, ahora Marley debilitada y sin manera de luchar, envían a Pig, a que envíe un mensaje diciendo, que el rey de Marley quiere hablar con los reyes de las murallas, en tierra neutral, así que Eren, Gaby e Historia se reúnen con un, en un cañón de la isla para hablar, pero por la personalidad chocante de Eren y Gaby, no llegan a ningún acuerdo, Eren amenaza a los Marley con que, si vuelven a atacar la isla, liberará a los titanes de la muralla rosa, y Sheena para que destruyan todo, conociendo el estilo patriótico de Gaby, pueda que ella desee eso, así que Marley se retira, pero Gaby decide escuchar a Yelena por primera vez, a ver que dice, y Gaby se va con Yelena y voluntarios anti-marleyanos, sin que Eren se entera, a encontrarse con su hermano Seke, y hablarían, así se que le diría del plan eutanasia, pero Gaby le diría que de ninguna manera, allí ha venido aquí, por venganza, de quien le ha hecho daño, así que sé que hacen, junto con Seke hacen un ataque terrorista, en Liberio, donde Gaby se come a William Tiber, creyendo que él era el titán Warhammer, ya vimos que Gaby no tiene, o no tiene, resentimientos por matar a quien considera a su enemigo, pero luego aparecería el titán Warhammer real, y me sacaría a Gaby, Gaby habría llamado por correo a las murallas, quienes vendrían en su auxilio, igual que en la historia original, hasta que Gaby usando a Porco, como para comerse a Tiber, usando a Galliard, perdón, Marley sin duda respondió, y Eren activó el retumbar de la tierra, así siendo culpa de Gaby, que Eren tuviese que activar el retumbar de la tierra, a lo último, cuando el debilitado Marley, habría sido resuelto por los colosales, Eren visita a Seke, quien trató de convencer a Eren, de que detuviese la masacre, a Eren se le ocurre algo mejor, Eren y Seke entran a los caminos invisibles, resuelven la paradoja de la muerte de los reis, Eren libera a Jemir Fritz, por lo que ya nadie podía convertirse en titán, y con eso Eren regala la paz al mundo, Gaby pasaría el resto de sus días arrepentido de sus acciones, y por lo que quedan los males, dependiendo de otros países, para poder recuperarse, bien, eso es todo, muchas gracias.